No es un fajo de billetes, es un fajo de papel periódico cubierto de un billete de baja denominación que forma parte de una modalidad de robo denominada el paquetazo. Hay personas, especialmente la tercera edad o personas incautas que salen de las entidades bancarias con alguna cantidad de dinero y ellos a su vez le abordan a la persona, pues ellos tienen envueltos en papel periódico y como distintivo un billete en el exterior. De ahí dialogan con la persona, le dicen que se han encontrado el paquete y que debe ser a medias. Ahí es cuando ingresan todo, les van sustrayendo todo lo que ellos han sacado del banco y pues la persona afectada obviamente se queda con el papel periódico y con algún insignia de algún billete, que ese sí es verdadero. Por este delito, dos ciudadanos peruanos fueron aprendidos este 12 de marzo en los exteriores de Bane, Ecuador, en la 10 de agosto y Santa Prisca. Nuestro personal del eje preventivo venía perfilando ya en el lugar, ese es un punto focal en que existen también algunas otras entidades bancarias, también está el Banco Central y es por eso que nos habíamos apostado en este lugar. Ambos ciudadanos tenían antecedentes penales y ya habían incurrido en este delito de oportunidad. Es por eso que la Policía Nacional recomienda acudir a su servicio cuando se requiera trasladar valores. Completamente gratuito, en el cual nosotros estamos trabajando y con eso las personas se sienten más seguras, evitamos estos malos ratos y pues les cortamos el delito a estas personas que se dedican a esta modalidad. Según la Policía Nacional, de esta manera se puede prevenir ser víctima de esta modalidad de robo, que aunque no es nueva, sigue vigente y ocurre en los exteriores de entidades bancarias. Gracias. 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 Gracias.